Música Llegó una persona a la casa y le dijo a mi mamá Mataron a Aníbal Era mi padre Tenía un disparo en la boca Ahumado, quebrado los dientes Entraron por todos lados Se hizo el timidazo, se me revolvió el estómago Corríamos de un lugar a otro Por ahí te hijo, me decía mi mamá Yo llegué a brincar hasta encima de muertos Entonces yo sabía que de eso se trataba De sobrevivir o morir No, 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 no Música 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 Música